No me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 no Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Que tal amigos, sean bienvenidos a las crónicas de Juancho El siguiente video llega gracias al magnífico patrocinio de OneFootball Te recuerdo que esta aplicación cuenta con 20 millones de descargas Y un cubrimiento en más de 180 países En esta magnífica aplicación encontrarás notas, editoriales, videos, goles en directo De los mejores equipos del mundo Te recuerdo que esta aplicación es gratis y que está disponible para Android y para IELTS Link de descarga en la descripción de este video Bueno amigos, América de Cali visita el conjunto de Patriotas Un conjunto que nunca ha sido fácil para la América en condición de visitante Siempre que el conjunto americano ha ido a este estadio No ha sacado resultados muy positivos Pero es cierto que siempre hay una primera vez Confío que en el trabajo de Pedrito de Portugal El conjunto de los Diablos Rojos logre resolver la papeleta que no pudo resolver en Cali Porque en Cali se nos fueron dos puntos antiindependiente Santa Fe Y América como sea los tiene que recuperar Esta vez le toca en condición de visitante Confiemos que el conjunto de los Diablos Rojos van a comenzar a funcionar esos circuitos Esas sociedades que todos esperamos Esperemos el delantero venezolano Fernando El Sayayín Aristegueta Pueda marcar su primer gol con el conjunto americano Confío en el técnico Pedrito de Portugal Veo mejoría en hombres como Pablo Stífer Armero Ojalá jugadores como Jesús Cabrera vuelvan a ser esos jugadores que vivimos en Deportivo Pasto En Once Caldas para que el conjunto de los Diablos Rojos tenga picardía por alguna de las bandas Muy seguramente Jesús irá por costado izquierdo Y esta es la nómina señores que muy seguramente implementará Pedrito de Portugal Antes de ella te dejo con la lista de viajeros Neto Volpi y Carlos Bejarano Arqueros Los defensas Paulo Stífer Armero Jonathan Pérez Danilo Arboleda Anderson Zapata Héctor Quiñones Pedro Franco Los volantes Alejandro Bernal Larry Vásquez Gustavo Carvajal Brian Angulo Los delanteros Cristian Dajome Jesús Cabrera Johnny Mosquera como volante Jefferson Contreras John Quiñones Zaya Y Fernando El Zayayín Aristeguet Y muy seguramente la nómina que planteará Pedrito de Portugal es la siguiente El arquero Neto Volpi Aquí vendría una duda Porque no se sabía si iba Héctor Quiñones o Paulo Stífer Armero Pero para mi opinión va Paulo Stífer Armero Uno de los cambios muy seguramente será en la pareja de centrales Porque irá el señor Danilo Arboleda Esta vez en compañía del nuevo refuerzo del conjunto americano Pedro Franco Por costado derecho Jonathan Pérez Dos volantes de contención El campeón de los juegos centroamericanos Larry Vásquez Que lo hizo de capitán En compañía de Alejandro Bernal Luego una línea de tres con Dajome por un costado Jesús Cabrera por costado izquierdo Brian Angulo por la mitad O como hombre suelto Y en la parte de adelante Fernando El Zayayín Aristegueta Esperemos el conjunto americano pueda rescatar los dos puntos que pendió en condición de local en el estadio de Boyacá Esperemos triunfo el conjunto escarlata Querido hincha Sé que ya sabes que se viene un partido bastante complicado ante un rival que es bastante difícil Atlético Nacional Te dejo con la lista de precios Que la boleta más barata estará en 14 mil pesos Y la más cara será Occidental Segundo Piso en 63 mil pesos Esperamos el conjunto americano logre un resultado positivo ante el conjunto de Patriotas Para que el Estadio del Rojo esté a reventar ante el conjunto de Atlético Nacional No siendo más quiero decirte Suscríbete al canal Dios te bendiga Hasta la próxima